Vivimos una de las ediciones de Resistencia Baila que se festeja en diferentes distritos de la ciudad. Muy buena, todos los vecinos se incluyeron a nuestro hermoso festejo, junto a las instructoras que también trabajan en el centro comunitario y junto a otros instructores que trabajan en los otros comunitarios. Nosotros en nuestra área capacitamos un poquito la instrucción de RCP, Resucitación Cardio Pulmonar, para todo el público que quiera saber qué es necesario que sepamos hoy día. Algo tan básico que parece algo imposible, pero con pequeños tips de gente normal, hablando en criollo, hablándole de frente y así, para que puedan saber y salvar vidas. Mucha gente se acerca y nos pregunta cómo sería, porque lo entienden, lo ven, algo tan raro, así que ven en las películas, pero qué lindo saberlo, qué lindo que el municipio pueda acercar esa información al vecino, a la persona común que pasa por la calle. Nueva propuesta que es llevar el Resistencia Baila, que son las instructoras de distintos ritmos que normalmente trabajan en los centros comunitarios, a las que se suman profes de gimnasios, profes de distintas instituciones, no solamente en lo que tiene que ver con ritmos latinos, con zumba, sino hasta con folclore. Y vamos recorriendo, en principio eran distintas plazas de la zona periférica, hoy estamos acá en Villa Río Negro y la semana que viene estamos en las 244 viviendas. La idea es que, si bien tuvimos una de las fechas en Plaza España, que vayamos cada vez más a los barrios más alejados para que tengamos esta posibilidad que no solamente es recreativa, sino que también tiene que ver con el cuidado de la salud. Por eso tenemos el área de entornos saludables, que está trabajando con hidratación, con frutas, con talleres hacia los vecinos que se acercan. Y bueno, el trabajo de la Subsecretaría de Deportes, que tanto con el Resistencia Juega, con esta propuesta que es Resistencia Baila, va acercándose a cada uno de los vecinos.